Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez les vamos a dedicar este bonito tema que han aceptado tanto ahí en las redes sociales que lleva por nombre de Como Tu Sangre Mi Cuerpo y se lo queremos dedicar a todos los papás hoy por su día con mucho cariño de parte de los hermanos Sandoval y mi padre, Steven Sandoval. Para todos ustedes. Cada día que amanece espero verte Con tu sonrisa de tío y tu mirada transparente Y a aquellos me han conseguido el orgullo de tenerte Quiero decirte hijo mío que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Paquia te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí contigo Que mientras Yo pueda hacerlo Quiero dormirte en mis brazos Como cuando Eras pequeña Gracias papá por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arruyarme Llévame tus brazos fuertes Y aunque el hombre me convierta Quiero ser Tu niño siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Paquia te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Paquia te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Felicidades a todos los papás Felicidades